Salmo 79 Oración pidiendo reconocimiento profesional Salmo 79 Oración Salmo 79 Oración No recuerdes contra nosotros las iniquidades antiguas Antecipemos presto tus misericordias porque estamos muy abatidos Ayúdanos a Dios Salud nuestra Por la gloria de tu nombre Y líbranos y aplácate Sobre nuestros pecados por amor de tu nombre Porque dirán las gentes ¿Dónde está su Dios? Se anotoren las gentes Delante de nuestros ojos La venganza de la sangre de tus siervos Que fue derramada Entre ante tu acatamiento El gemido de los presos Conforme a la grandeza de tu brazo Preserva a los sentenciados a muerte Y torna a nuestros vecinos En sus senos siete tantos De su infamia Con que te han deshonrado Oh Dios Y nosotros Pueblo tuyo Y ovejas de tu belleza Te alabaremos para siempre Por generación y generación Cantaremos Tuas alabanzas Tuas alabanzas